Queda con su respetor y le suelta a las estrellas la historia de su amor. En un noble caballero, bella mujer sin honor, destruidos por el derecho, de mirarse al interior y compartir el corazón. En un noble caballero, bella mujer sin honor, bella mujer sin honor. En un noble caballero, bella mujer sin honor. En un noble caballero, bella mujer sin honor.